Esta para mí es la forma más fácil de generar ingresos siendo un afiliado. No se necesita página, puede tener resultados desde el mismo día, funciona en cualquier idioma. Tráfico con Google Ads, tráfico de búsqueda, ¿sí? Aunque no lo crean, de Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, Google Display, todo lo que es mundo Ads, esta para mí ha sido la más rentable, es donde más ganó plata. ¿Cómo funciona esa estrategia? La forma más fácil es haciendo revisión de familia, es haciendo exactamente esto, Educanino. La gente que busca Educanino en Google es gente que ya conoce el producto y quiere comprar. Y la forma más fácil de venderle a ellos es haciendo estos anuncios, se acabó. El que hace esto tiene plata asegurada y de forma súper, súper sencilla. Porque ustedes aquí ponen enlaces, con sus enlaces de afiliados, incluso, mira, este fue un enlace de afiliado. Ni siquiera usó página, o sea, es lo que les digo, ni siquiera usó una página, ¿sí? Y ellos, bueno, sí se tomaron el tiempo de hacer una página, ¿sí? Ellos sí. Y este chico también, enlace directo. Se fijan y listo. La gente que no sabe de los Ads, por eso esto funciona muy bien en cualquier nicho que no sea el del dinero. A mí la plata que más he ganado es justamente en nichos que no son del dinero, sin mostrar mi cara, sin captar correos, sin absolutamente nada. Vine a Google, hice una investigación de keywords, segmenté todas estas keywords, puse un anuncio parecido, hice enlace directo, puse una puja, empecé a ver los resultados y empezaron a caer las ventas. Luego optimizás y te caen más ventas. Y así. La forma de escalar esta estrategia es haciendo muchos productos. Los que estén haciendo anuncios solos son los que se están llevando una rentabilidad enorme. Porque aquí, mientras más competencia tenés, la rentabilidad se va. Si vos venís a hacer anuncios donde hay otras personas haciendo anuncios, no te vas a llevar todo. Luego, la otra estrategia, que no es tan rentable, o sea, que es más difícil. Esta es muy fácil, o sea, es muy fácil hacer esta. Pero la otra, que es un poquito más difícil, es la de hacer a las personas que están un paso atrás del embudo. Esas personas que todavía no conocen el producto, pero tienen un problema, ¿sí? Por ejemplo, este, véanse, Adiós Gastritis. Este afiliado se está llevando todo el postre porque está solito, ¿sí? Hasta que no venga alguien más y le hace otros anuncios, le deja de ser tan rentable. Y esto es así. Viene alguien y hace lo mismo que vos, o el productor te dice que no lo puede hacer y se acabó. No, no va más el chiste. Entonces ustedes tienen que saber que son muchas cosas. Pero bueno, las personas que buscan Adiós Gastritis, o todas estas keywords, son personas que ya conocen el producto. Pero ustedes también pueden hacer lo mismo a otras personas que no conocen el producto, pero tienen el problema. Por ejemplo, personas que buscan cómo curar la gastritis. Pero también es muy rentable porque el tráfico es más ilimitado. Ya depende de su nivel haciendo Ads para optimizar campañas con keywords y todas esas cosas. Entonces, presten la atención. Adiós. 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 Adiós.